Despertar, nunca estar despierto Parezco mamerto Hola Joel Pichón Pichoncilla ¿Cómo estás, ah? Ay, pues, tratando de aceptar la realidad Pero solo a ti se te ocurre hacer una serenata antes de hablar con Fernanda Gracias y sermones, por favor Está bien ¿Quieres cargarla? Eso sí Oye, es un igualito Sácame mi simpatía y mi carisma Vas a ser un gran padrino Sí, las padrinas, Fede Las padrinas son... ¿Cómo? ¿Padrino? ¿No quieres? Claro que sí Ay, hijadita Ay, hijadita Hola Hola Lo siento, pero no estoy de servicio, señorita No quiero tomar mototaxi ¿Algo más? ¿No me reconoces? ¿Y por qué tendría que reconocerla, señorita? Yo solía frecuentar las lomas Ahora que lo menciona Sí Su cara me recuerda a alguien Me recuerda a una loca Que le tiró caca en la cabeza a mi hermana En una fiesta pituca Mira Pero no creo que sea usted Es imposible que sea usted la que tenga al frente ¿No? Sabiendo que mi familia Lo único que quiere es... ¿Le quedó claro, no, señorita? Yo solo quería conversar La verdad es que me encantaría hacer las pasas con Grace Y pensé que de repente... Y piensa que yo te puedo llevar con mi hermana, ¿no? Si me das una oportunidad No te doy ninguna oportunidad Menos hoy Pues, por favor Con permiso Cerca Cada vez te siento más cerca Y nuestro amor sigue dando vueltas Como los planetas Y quiero Que te des cuenta de lo que siento Que mi amor es puro y sincero Y es solo para ti Oh, no Cerca De mi corazón Hay sonrisas, ilusiones Cuando siento tu respiración Cerca Te quiero siempre ver así Que me beses, me ames Poder abrazarte y decirte Que tú eres para mí Fue mi culpa por ilusionar Soy un tarado por ilusionarme Para colmo Aparece la loca esa De la vecina ¿Qué vecina? Francesca Malini ¿Qué? Carlos, ¿está con esa señora? ¿Sí? Ay, me muero ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué cosa dije? Me muero Parece que te molesta Que tu amigo de la hierza Habla con Francesca Malini Ay, por favor no seas guachapo No me molesta Me sorprendió nada más Bueno, a mí me sonó así Como si te molestara ¿Puedes dejar de ser tan paranoico? Bueno, trato de no serlo Pero me sales con cada cosa Ah, no, hoy día estás imposible Imposible estás ¿Por qué tú y Chero Tenía que conocer a Carlos Cabrera Antes que a mí? Claro ¿Qué? Ahí está, pues Te salió un macho reprimido Por supuesto que soy un macho latinoamericano ¿No te pones a ver al psicólogo? ¿Ah? Al psiquiatra, pues Para que te recomiende una pepita Algo Para que te baje el ego Ah, o sea O sea, ¿me estás diciendo que soy loco Por sentir un poco de celos? Bueno, ¿qué es celos? Somos amigos Nada más ¡Ay, cuidado! Joder, ¿qué te pasa? Por poco te mato Me hubieras matado Me hubieras pasado por encima ¿Para qué quiero la vida Si mi amixer ya no quiere ser mi amixer? Joder, ¿estás borracho? ¡No! Ah, perdón Me había olvidado que puedes hablar Incoherencias estando sobrio Patanazo, ¿tú crees? Es recontra más viejo que yo Ah, que tienes experiencia Dime por qué Los hombres no pueden ser amigos de las mujeres ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no pueden ser amigos de las mujeres? Ya nos vemos, patanicio Oye, oye ¡Vame más con cuidado, por favor! ¿Te vaya a pasar algo? ¿Qué tiene, ah? Creo que sea un poco deprimido, pero ¿Sabes qué tiene? Tiene razón Porque los hombres no pueden ser amigos de las mujeres ¡Ay, por favor! Ahora sí, dime la verdad ¿Qué pasó entre Carlos Cabrera y tú? Ya, 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 ya me canso Viviana ¿Qué haces? Ah, me voy Ya me hubiste ¿Pero por qué no me puedes responder una simple pregunta? ¿Por qué no me puedes decir la verdad? ¿Qué estás escondiendo? Carlos Cabrera Que justo un poco me cañó O de repente Carlos Cabrera es el ex de Charo Sí Me muero Bueno, ahora entiendes por qué me puse como loco Cuando te vi abrazándote y bailando con el cubanito ese en el medio de las lomas No, claro, ahora entiendo La agarradita El tono cortante ¿Cómo? Vamos al carro en dos segundos ¿Qué es eso? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Inseguridad ¿Inseguro? ¿Y yo cuándo, por favor? Cuando me viste con el ex de tu ex mujer Con el que supuestamente casi se casa Porque mucho detalle tampoco me has contado Tengo miedo de contarte las cosas con mucho detalle Porque vayan a terminar en un guión ¿Te escuchaste? ¿Eh? Miedo Miedo igual inseguridad ¿Pero de dónde sacas eso? De tu actitud A Carlos lo conozco hace un montón de años, punto ¿Carlos era doctor de la escuela? Sí, de la escuela de cine Trabajaba en el tópico Yo lo conocí ahí Era una chiquilla Fuimos amigos Y ya está Ya está Fin de la historia ¿Fin de la historia? Sí ¿Estás segura que no tienes nada más que contarme? No, 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 corrección ¿Qué? No hay nada más que contar ¿Ok? Entonces Solo fueron amigos ¿Ah? ¿Es un amigo? De la ya ¿Por qué me haces muy feliz? No hay nada más que posible? No hay nada más que contarme